Ahora es el turno de ustedes. ¿Cómo? Sí, ahora ustedes van a competir. ¿Una exhibición? Es una exhibición. Sí, la exhibición de gimnasia. Pero mirá los brazos, mirá los brazos del tío Dani. Esto es puro pinto nomás. Dejate. A ver un poco, acá vamos a ver si es que hay músculo de fuerza de verdad o músculo así, truque nomás. Yo confío en ustedes dos y yo sé que esto va a estar parejo. Por lo menos un ida y vuelta, una campanada. ¿A quién le querés a tu lado mientras le llamamos a Chisa para que venga contigo? Puede ser, puede ser. ¿Quién se anima a hacer el relato contigo? ¿Quién se anima a hacer el relato con Chas? ¿Quién viene? ¿Ato? ¿Ato, vení? ¿Ato, veníte? ¿Vení? ¿Va a ser el relator con Chas? ¿Va a atajar el micrófono? ¿Va a atajar el micrófono? Se saca su anteojo, se saca su anteojo. Se saca su anteojo, la cuca. Cuidado la cuca, Dani. Si quieres me puedes dar también la cuca. Hasta el anillo de Chas. Voy a acercarme a la fanaticada. Disculpen a la cuca. Los accesorios, casco. Sí, todos los accesorios, saquense a los dos. Yo me voy a acercar a la fanaticada y la fanaticada me va a tener que dar su palpito. Si le apoyan a Leo o a Dani. Hola, mi amor, ¿cómo te llamas? ¡Qué momento! Araceli, ¿tío Dani o tío Leo? Tío Leo. ¡Ah, mirá! Un palpito ya para Leo. Se está poniendo el casco. Muy fuerte esto. ¿Tu nombre? Erika. Erika, ¿Dani o Leo? Dani. Ah, muy bien. Uno, uno estamos. A ver, ahora contigo. ¿Tu nombre cuál es? Daniela. ¿Dani o Leo? Dani. Ah, muy bien. Ahora sí. Ya me dijeron tres, pero mejor hagámoslo general. Fanaticada. ¿A quién le apoyan? ¡A Dani! ¿No le apoyan a Dani? ¡A los dos! ¿Creen que sale a pate? ¿O le apoyan a Leo? ¡Dani! ¿A los dos? Ah, no, no, imposible. No hay ni por un lado ni por el otro. A los dos le apoyan. ¿Están listos los muñes? Saben las reglas, ¿verdad? El señor juez ya les explicó las reglas. Saltan, saltan, corren, saltan, agarran la pañoleta, taca, 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 y después saltan, corren, saltan y vuelven a estirar. No, yo ya estoy para ser señora jueza, no, pues también. Dale, vamos a hacer el conteo, Atos. Vamos a hacer el conteo. Dos minutos los mamachas. Bueno, dos minutos, vamos demasiado, y los gladiadores compiten ocho o diez minutos. ¿Estás listo, Atos, para el conteo? ¡Más, qué linda, agárrenme fuerte! ¡Empieza la competencia de los muñes cuando decimos tres, uno, calle, siete! Corren los muñes. ¡Ah, no, pero qué rápidos que son ellos! Agarran esos neumáticos que van avanzando casi al mismo tiempo. Atos, ¿cómo podés evaluar a los chicos? Un montón de velocidad, ¿verdad? Un montón de velocidad, avanza y salta muy bien, se lo ve muy firme. ¡Espera, el muñe llevó el pañuelo! ¿Dónde está el pañuelo? ¿Dónde está el pañuelo? ¿Dónde está el pañuelo? ¿Dió la campanada? Creo que se me pasó ahí el momento de la campanada. ¡Ay, no, parece que a Dani también! ¡Ahí, Dani, la campanada! ¡Ahora sí! ¿Se acaba la competencia o está eliminado? No, que siga, dos minutos, que siga corriendo el tiempo. El tío Dani, mira la cara que hace, mira los gestos que hace, que estos de esfuerzo, que estos de gladiador. Toma otra pañuelita y ¿dónde está el muñe? El muñe ya salió, parece que del set. ¡Qué momento! ¡Momento, Leo! Ya dice la campanada, vamos a guardar la pañuelita en tu bolsillo, parece que sí. Otra campanada más que suma, Dani. Dani lleva la pañuelita en la boca. Podría haber dejado, pero la llevó todo. ¿Cuánto tiempo falta? 57 segundos. ¡Ahí está! ¡Dale, chicos, que ya queda menos de un minuto para esta competencia! ¡A darlo todo en esta competencia de los muñe... ¡Ah, no, se sienta! Señor juez, ¿qué hacemos si se sienta? ¡A ese de competidor! ¡Judo! Pero Riva está viendo las complicaciones. ¡Por favor, el muñe no! ¡Qué ejemplo es ese! ¡Dale, toma aire y estira ese neumático! ¡Judo! ¡Del otro lado, el tío Dani está para darlo todo! ¡30 segundos nomás! ¡Ya les queda, chicos, vamos! ¡Judo! ¡Judo, Judo, Judo! ¡Bala con la ticada! Todos están votando por él acá, por el Instagram Live. Así que, fuerza, tío Dani, fuerza, tío Dani. ¡Vamos, tío Dani, vamos! ¡Es de un muñe leo que esperaba, un poco se sentó y no sé si el espíritu de Kenzie acaba de apoderarse de él. ¡Segundo! ¡Ya termina! ¡Vamos, tío Dani! ¡8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! ¿Por qué festeja el muñe? ¡Vamos, Dani! ¿Qué ganó? Ganó porque está usando mi casco. ¡Ahí está! Tiene el casco de Derni, por eso se ganó. ¿Quién tiene agua para el tío Dani? ¿Dónde hay agua? Y para el tío Leo también, para el tío Leo, una aguita, una, ahí está. Cambio, Rofe, cambio. Gordi, no necesitas el oxígeno de Azaza. ¡Y Azaza! Tiene el agua, ahí está. ¡Ponete, ponete tu toque! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Hombre, hombre, tráeme! No, ese no me va a ponerte. La foto va al recuerdo. Se puede dar más el calado, ¿verdad? Bueno, primera vez. ¡Si el tiempo no para, Susie! Pero primera vez en una competencia. No es joda, ¿verdad, Dani? Gladiadores. Son los máximos, esto es súper complicado. Está con sombrero. ¿Uñe, qué tal? La verdad que empecé bien, pero después me enojé con mi equipo. Por eso me senté, estuve haciendo ahí un poco de reclamo. Y después leí de vuelta. Pero nada, este estuvo cerquita, muy a la banca dignamente. ¡Qué lindo! ¡Qué gusto que Dios mío, la rompieron los dos. Después voy a probar yo también a ver si es muy pesado. De mi parte, sabía que era un rival difícil, pero llevamos los tres puntos a casa y estamos satisfechos con el resultado. Lo importante, lo importante es que nos divertimos. Ahí le traen. ¿Qué pasó? ¿En serio? ¿Por qué lo que se saca en la remera? ¿En qué momento? ¡El muñeco herado! ¿En serio? La cara de la fanaticada ya. Ahí está. Un momento, espera, te ayudo. ¿Cómo le puedo ayudar a los gladiadores? Parece que es chiquita la camiseta. Ahí está. ¿No le queda chiquita? Ahí está. Ahí está. Chiquito, la verdad. Este me parece que era de... Me parece que era de... De Araceli por ahí, así chiquitito. Bueno, después te vamos a conseguir uno de tu tamaño, Muñe. Muy bien. Me voy con Marina, con Liz, con Derdy y esos. Ahora sí vas a conocer la comodidad de la banca. Un placer conocí con este gladiador, un placer. La rompieron los dos definitivamente, chicos. Ahora, en propia piel, ustedes se dieron cuenta que no es joda ser gladiadores, que demandan mucho rendimiento físico. Así que, respirá no más, Dani. Mirá, ahí está él. No llevó su micrófono, no se ha quedado con nada. Dejó todo acá. Que después venga a buscar y se coloque todo. Que recupere aire el Muñe.